Hola, ¿es Mirlen? Sí, soy yo, Mirlen. Acabo de llegar. Hoy necesito de tu abrazo, necesito de tus besos, necesito tu sonrisa, necesito de ti. Porque sin ti no existe nada, el sol no sale en mis mañanas, solo un triste vacío, solo queda en mí. Dime cómo vivir este camino sin ti, si eres todo el aire que respiro. Dime cómo vivir este camino sin ti, si eres todo el aire que respiro. ¿Cómo vivir sin ti? Si eres todo para mí. No hago más que pensarte, no hago más que imaginarte, en mis noches de desvelo, lo hermoso que vivimos. Porque sin ti no existe nada, solo salen mis mañanas, solo un triste vacío, solo queda en mí. Dime cómo vivir este camino sin ti, si eres todo el aire que respiro. Dime cómo vivir este camino sin ti, si eres todo el aire que respiro. Dime cómo vivir este camino sin ti, si eres todo el aire que respiro. Dime cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir sin ti si me faltas tú Dime cómo vivir, cómo vivir, has dejado un vacío en mi pecho, si mi mundo no tiene fin Dímelo tú Dime cómo vivir, este camino sin ti si eres todo el aire que respiro Dime cómo vivir, cómo vivir, dime cómo vivir, dime Dime cómo vivir, dímelo, suénelo Dime cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir sin ti Dímelo Dime cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir, cómo vivir Gracias.